Hola a su nuevo vídeo, estamos aquí en el episodio número 15 de SuperMaxi1914 Partida de 500 jugadores con Florida Y bueno gente, cositas que comentar Como de costumbre ya últimamente, el episodio el día de ayer mejor dicho no fue grabado Lo consideré no necesario, por lo cual innecesario Y bueno, en el episodio de hoy ya os muestro como Georgia y Carolina del Sur han caído Y vamos directamente ahora hacia Carolina del Norte Entonces, bueno, poquito a poco vamos avanzando Tema recursos, la verdad es que voy bastante mejor ahora, cosa que viene súper bien Y bueno, estamos empezando a construir muchísimas más fábricas ahora, así que genial Y pues con lo cual produciré también mucho más Así que, bueno, guay, guay, guay Vamos a ver ahora qué tal me ofrece Carolina del Norte y luego Virginia Más arriba, nuestro aliado Pensilvania No sé si en el episodio anterior lo mostré, creo que sí Ha entrado en guerra con Nueva Escocia Y bueno, como podemos comprobar La cosa no está mal del todo O sea, sí, en el anterior episodio inclusive enseñé cómo iban en reparto de kills Y bueno, en general no va mal, no va mal, o sea, bueno, se ha sentado Yo cada día estoy, toma ya lo que acaba de hacer el juego Yo cada día estoy más cerca de él, ¿vale? O sea, que su mayor peligro son sus 15 cruceros Pero si te alejas de las costas, pues, bueno Ese peligro desaparece un poquito A ver, también está aquí con los ferrocarriles Avanzando cada vez más Así que, es un punto que hay que tener en cuenta Y con el que hay que tener cuidado, la verdad Entonces, bueno, a ver qué acaba Pero si nos quitamos a Nueva Escocia 100% Norteamérica es nuestra Pero, eso Hay que quitarse a Nueva Escocia de encima primero Y luego ya, pues, pues eso Luego ya sí que será Podremos afirmar que Norteamérica a la larga será nuestra Pero, claro, hay un gran problema Llamado Nueva Escocia Entonces, bueno Poco a poco intentaremos resolverlo, ¿vale? A la vez también es verdad que está aquí Quita Que era su aliado, si no me equivoco Y, bueno, Ford Albany debería de empezar a tener cuidado Así que, a la que acabe con esta Con este Con este país Que está en una coalición, por cierto Pues, debería empezar a reubicar tropas La verdad También es verdad que se está reubicando por aquí Porque Nueva Escocia está avanzando Y podríamos ayudarnos Pero, bueno El tiempo dirá Cómo van las cosas y cómo avanzan Así que, poco que decir Por mi parte Yo, pues, avanzando poco a poco Y haciendo más y más ejército Y nada más Otra cosita de un aliado Arizona está siendo atacada por Sur de California Y Oregón De momento contra Bueno, y Norte de California De momento contra Oregón y Norte de California Guay Pero Sur de California se ha metido por un sitio En el cual no hay nadie Le ha tomado la capital Y la verdad es que Está arrasando con su ejército Porque van uno a uno No se conecta Entonces Pinta Pinta un poco mal La verdad Para él Pinta un poco mal Mississippi en gran parte Es el que está enviando más refuerzos Que está enviando este ejército Que llega en tres días Pero Buf Lo tiene complicado Arizona El subsistir La verdad O sea Le han entrado Y bastante fácil y rápido Así que, bueno Y Nebraska justo está en guerra Con Sur de Dakota Entonces Poquita ayuda Se pueden ofrecer Ahora mismo La verdad Así que Nada Baja California del Sur Perdón Sí, Baja California del Sur Mississippi Algo de Texas Están yendo Pero bueno Veremos Qué tal avanza la situación Se debe de conectar Y reubicar tropas Porque También es verdad Que muchas se están estampando Ahora mismo Entonces Es un problema Muy grande Y bueno Pues Poco más Que deciros La verdad El tema en Cuba Pues sigue tranquilo Inclusive Habría que empezar a mover Tropas al mar Y empezar a tener Visión La verdad Porque Poca cosa veo yo Y pueden Puede ser Importante Tener tropas en el mar Muy recomendable La verdad Entonces bueno De momento Algo así Y ya está Y nada más De que decir De Norte de América Llenarnos a América América del Sur Pues bueno Más de lo mismo Aquí no hay ninguna Coalición Ni nada Que haga Frente a la que hay La de Latinoamérica unida Entonces Pues nada A repartirse Lo que queda Y ya está Poco más que decir Y en África A ver A ver Cómo está la cosa Este de Sudán Pues bueno Avanzando Poco a poco Sin más Y Sur oeste de Níger Pues no sé Si la han conquistado Si está FK Pinta más Por la FK Así que nada más Aquí se siguen Reuniendo tropas Pero nada Hace nada Nadie hace nada Aquí las tropas De León Que por fin Van a llegar A esta provincia Pero bueno Que ya no es suya A lo mejor Se la dan luego Yo que sé No sé si León Va a subsistir o no No tiene pinta Y ¿Qué más? Luego tenemos aquí A Transcapia Central Que tienen Tres bombarderos ya Bueno Es un bombardero Y dos cazas Que por cierto Están a punto De morirse Pues está en guerra Transcapia Contra Terán Que Terán es suscriptor Veremos que tal lo hace De momento La cosa No pinta Del todo bien Creo Aquí se va a estampar En un fuerte nivel 2 Buena moral Buena moral Esta artillería Puede pillar A su artillería Bueno Aquí se pueden hacer Las cosas bien La verdad es que Transcapia Debería retroceder Aquí Porque Si lo hace bien Terán Retrocede Sacando La artillería Para que no sea atacada Por el tanque Así que muy bien aquí Ha estado rápido Y se ha conectado Y Vamos a conectar justo ahora También te digo Y Bombardear a su artillería Así que Bueno Veremos Veremos que tal Lo hace Mucha suerte De aquí Y en cambio Por aquí Pues bueno Los 3 aviones estos Que están un poco Un poco F Y aquí Retrocediendo Con la artillería Porque Ha perdido 3 Mientras que el enemigo No ha perdido Nada Bueno Aquí un poco F Pero ya está enviando refuerzos Se está dedicando A enviar refuerzos Y defenderse Cuando podría a lo mejor Contraatacar por aquí Y hacer daño Lo que pasa es que Sin visión Y con un fuerte nivel 2 O más Es una idea Seguramente precipitada Entonces bueno Lo que está haciendo No es mala idea A ver quién gana Me sorprende que tenga ya En serio Dos cazas Y un bombardero Transcapia Porque solo tiene 23 provincias Y Pues no sé Me sorprende Pero lo tiene Entonces bueno A ver qué tal Si no recuerdo mal Ah no digo Este es aliado de Transcapia Pero no Así que Nada A ver qué ocurre Y a ver qué pasa Si Terán aguanta o no Estaremos al tanto Y al loro Y luego Pues mirad Nord de Topolsk Me ha quitado compartir mapa Bueno No sé si me han quitado Compartir mapa O más bien Sí Más bien Se ha ido a FK Y ha vuelto Lo que pasa es que No creo que esté jugando Pero Se fue a FK Y ha vuelto Vale, vale Luego En Asia Mirad Aquí tropas de Cantón Que han llegado Una expansión Bastante lejos La verdad Pero bueno A ver si toma No sé ni cómo ha llegado ahí Supongo que por aquí Pero bueno Bastante lejos Pero bueno No pasa nada A ver si que pasa Pero bueno Sin más Darwin Con un submarino Por aquí Que este es un país grande Otago 19 provincias O sea Está mal Pero está FK Y aquí la cosa Pues bueno Vemos que Darwin En especial Domina el centro De Australia Y Cainz va a dominar En la parte de la derecha Y bueno Pues Luego estos Pues se repartirán así De verdad Sobre todo Westcoine Debería estar planteándose Irse ya Para arriba Y tomar islitas Porque la Australia No va a sacar nada Y aunque consiguiera sacar Esto o esto Está muy lejos No le renta Debería empezar A irse a por las islas Y Hokkaido Bueno No hace nada Ahora mismo Bueno si envía otro Pasa arriba Está tomando Noreste de Alaska Capaz que se viene para Para Norteamérica Pero bueno Pues ahí por Alaska Y Este de Hain Longhian Pues Avanzando poquito a poco También Así que bueno Yo creo que ya podríamos Dejarlo por aquí Hemos hablado de todo Espero Acabar Relativamente rápido Con Carolina del Norte Que a ver No va a ser fácil Ni rápido Pero Yo tengo una cantidad De artillería Para limpiar algo más rápido Así que bueno Intentaré sobre todo Sacar las tropas De las ciudades Bombardaré Wilmington Luego Charlotte Y luego ya Fallé Tepil Villag Porque aquí Parece que hay una fábrica Mínimo nivel 1 Y no me gustaría romperla Entonces bueno Iremos Y luego aparte Le he sacado 30 tropas Al mar Con este barquito Aquí Que bombardeé dos veces Aquí Y salió Todo esto Así que genial Tropas en el mar AFK Así que Perfecto Perfecto Y aquí pues bueno Se han estampado Han muerto ya 27 Y aquí Solo ha muerto una Así que Genial Así que Así que Así que Yo me despido Poco aquí Nos vemos en el siguiente episodio Este era el 15 El próximo 16 No sé si grabaré El día de mañana Vamos viendo Y nada más gente Un saludito Pueden darle like Suscribiros En nuestro próximo vídeo Hasta la próxima Adiós